Nosotros hemos creado, este último año, 140 escuelas secundarias. Teníamos 240, hemos creado 140 más en los parajes, en los parajes. Tenemos que crear muchas más. Ahora vamos a llevar que la copa de leche también llegue a las escuelas secundarias. A las escuelas secundarias. Ahora tenemos que hacerlo. Urgente.